Muy buenas señores, hoy les voy a decir dónde se consiguen las runas de arco iris, estas de aquí Esta de aquí abajo, los fragmentos perdón, qué diferencia hay entre la runa de arco iris y las básicas, las normales Pues bueno, que los fragmentos normales te dan 100 de experiencia y si te toca por ejemplo uno rojo es para ataque, uno azul es para la defensa, verde PS y este es crítico creo La diferencia es que el de arco iris da 250 de experiencia, o sea te da más del doble que la demás y la puedes añadir a donde tú quieras Se pueden conseguir unas 20 diarias, vale, y está justo aquí en la zona En verdeo evidentemente, aquí, abajo del todo Por aquí, si no me equivocamos a ver por qué era Este box, si hay, justo ahí, vamos a ir acercando, a ver si nos dejan Si no hay mucha gente y podemos ir consiguiendo para que lo vean Vale, ya llegué, esto se lo colen, vale, ves que van brillando, son diferentes Lo malo que hay gente por aquí, seguramente me va a matar si son compañeros o no, pero vamos a intentar matarlo Antes de que vengan y a ver si me dejan Y le digo, pueden conseguir 20 diarios, vale, son los 20 de las diarias Y mira, ahora aparecerá abajo como que conseguí una Oro y el fragmento de arco iris, lo veis Y así, solo 20 diarias Vale, este no me deja Y bueno, simplemente el vídeo era para esto Que si yo lo hubiera sabido antes, pues evidentemente el vídeo era bastante más fuerte Estoy con 415 Y bueno, hubiera tenido más poder segurísimo Porque es una chetada el que te dé más de doble experiencia Y añadirlo donde tú quieras, eso es lo más importante que me parece Así que se lo puedes poner a ataque, a vida, a lo que más, según el personaje que tengan ustedes Lo que más les convenga Y la verdad que, vamos, impresionante Y en realidad es muy poco más Acuérdense que puedes hacer solo esto 20 diarias, vale Vale, ya completé la mención Son de los 20 goles Y nada, aquí está Los 20 fragmentos de arco iris Vamos a añadirlo, yo me estoy centrando en ataque En el momento Y wala, mira, ya me sube otro nivel más A nivel 16 700 ataques de golpe, la verdad Muy muy bien Ya podéis bajar esto Para que te denme una experiencia Por si la quieres repartir en algo Pero bueno Yo me voy a ser tremendo en ataque de momento Y listo Y muy poco más señores Chao, chao